¿Y Yanma no ha llegado? ¿Qué? ¿En el hospital por una rara enfermedad? Ay, el weón se fue de fiesta en Kosovo seguramente. ¿Por qué me persigue la desgracia? Cambio de reportero de cancha, sale Yanma con enfermedad desconocida, entra Marceloza. En tan solo 26 minutos Chile está perdiendo 2-0 ante Turquía y se está quedando fuera del antimundial. Xanaloglu está sepultando con un tremendo golazo a la selección adina. ¿Qué te digo Humberto? Todo precedido de una huevonada de Paulo Díaz que le da un cabezazo al jugador turco y de ahí llegó el 2-0. De esto no lo salva ni el TAS. Chile sigue intentando porque el partido se le está yendo como Bayron a Catar. Desde atrás un pase al área para Ben. ¡Qué golazo! Tremenda volea del inglés Ben 10. ¡Impresionante! Sacó su minitrix y activó el poder alienígena inglés para mantener vivas las aspiraciones de Chile y no tener que aplicar el escritoriazo. Ben, 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 Benetón. Últimos compases del partido. Chile no quiere morir en la cancha. Palacios retiene el esférico como puede. Toca para Brereton. Ben está en el área. Se intenta dar la vuelta. ¡Media vuelta! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! De nuevo Ben 10. El único hueón decente. ¡Presente salva Chile al minuto 90! Aquí en la cancha se sintió el poder alienígena del TAS activado por Ben 10. Tremendo lo del número 22 que mantiene con una esperanza a una selección que parece de raza. En la guerra nos llegó un joven especial. Lo convocó las artes y sus legates mostrará. Él dice ser un 9 pero yo le digo que es Ben 10. Respira hondo y profundo Chile tras ese empate agónico porque Kosovo ¡Is Kosovo! Logró vencer 1 por 0 Egipto con un disparo cruzado de Vilo Rashiza. El 10 no falló ante un Sala FC que demostró que Sin Mané no es nada. Solo una sombra soberbia y llena de ego egipcio. Con esto el anfitrión logra su pase a los octavos de final y es el primer clasificado mientras que Chile y Turquía buscarán ese segundo boleto. Los andinos esperan la derrota turca ante Kosovo y ellos poder hundir más las pirámides egipcias. Mientras Alado intenta detener la pirámide, la jornada 2 del antimundial Kosovo 2022 ya está aquí. Gracias, gracias infinitas por su apoyo. Así que para ponerle punto final a la fase de grupos necesitamos esos 3.000 likes de soporte y ayudar a Yanma a llegar a los 9.000 subs en su canal. Está a nada. Y así volveremos con toda la pasión de su show favorito semanal, ¡El Show de los Eliminados! Barbania es local en lo que se preguntan los hondureños tras la polémica desatada por el gol anulado a Benguché por fuera de lugar al minuto 47. La línea trazada por el VAR dejó muchas dudas y el final del partido estuvo picante. Sí, tan picante que después de dos horas de haberse terminado el partido con Victoria Albanesa gracias a un tanto de Raymanac, los hondureños no han dejado salir a los árbitros de su vestuario y dicen que ya hablaron con los chilenos para un asesoramiento de escritorio. Te voy a reventar con Cherumare, voy a mandar a que te saquen la mipra con Cherumare, conmigo no te venís nada a picar a chorro, me escuchaste perquín culiao. Los que tampoco dejan de llorar es el Manchester City Nacional, que con goles de Budesco y Mitrita cayeron ante Rumanía, que se perfila para ser una selección dura de vencer, mientras que los petrodólares, por más inyección que quisieron poner al comité organizador, están fuera del antimundial. Te prometo que con estos, todo el mundo te reconocerá como país independiente. Somos un país independiente, métete tus petrodólares por el cul... Al igual que en el grupo A, ya tenemos un clasificado que es Albania. Rumanía se jugará la vida contra los casi locales, mientras que Honduras tiene que ganar sí o sí ante los eliminados para poder tener una esperanza de avanzar. Dicen que no existimos, pero nadie puede con nuestro furbo champán del unocerismo, con bombazos de nuestros mediocampistas y salvadas de nuestros porteros, más veteranos que la era mesozoica, desde tiempos inmemorables. Paraguay sí existe y está más vivo que nunca. Ay, qué rica agua de Jamaica. ¿Cris Madera? ¿Qué es esa cosa? Yo solo conozco... ¡A la bestia húngara Schaffer! Uno, dos, tres goles ante los Omen, que se quedaron buscando a Paraguay en el partido pasado y fueron acribillados por la expotencia subcampeona del mundo. Y nos dejó un grupo más abierto que las piernas de los defensores Omaníes, donde absolutamente todos pueden clasificar y quedar fuera. Tremendo grupo C. Bienvenidos al Fadil Bokri Stadium, donde hoy el grupo D se pondrá en marcha. Primero con el Ucrania contra Escocia y después Perú contra Mali. Día decisivo para los incas que están en el fondo de la tabla, Yanma. ¿Cuál sería el panorama ideal para Perú en esta jornada 2? Yo sé que extrañas a Yanma, pero soy Marce y recuérdalo. Y contestando tu pregunta, los números son claros. ¿Le conviene que Ucrania gane y se vaya como líder para no cerrar el grupo? Claro, siempre y cuando Perú gane, ¿verdad? Pintazo final. Escocia consigue una victoria importantísima. 2 a 0 vence a los ucranianos que siguen con vida y esperan que Perú y Mali empaten para depender de sí mismos en la última jornada. ¡Se prende el grupo, carajo! ¿Qué es eso? Pues sí, 0 a 0 Zapatero. Quisiéramos mostrarles imágenes de lo mejor del partido, pero créanme, créanme que lo mejor fue cuando terminó. Al menos siguen teniendo salud y un puntito que los mantiene con vida. Un partido más. Esperamos que Yanma no haya sufrido un ataque en el hospital. Parece que en las concentraciones de Suecia y Macedonia tenían el Mali contra Perú, porque madre santa de Cristo bendito, otras rosquillas llenas de intentos fallidos suecos sin parar, y solo algo a destacar que fue... ¡La parada de la jornada! ¡El centro para Belkowski! ¡Qué tremenda tajada de Olsen! ¡A mano cambiada la manda! ¡Tiro de esquina! ¡Qué parada de Olsen! ¡Qué parada la tiene siempre Chris Good Redentor. Esta vez no marcó, pero ¿cómo aguantó? Aguantó el balón para abrirlo y de ahí se genera el 1-0 de los Oceánicos, al igual que en el 2-0 que fungió como 10 clásico distribuyendo la bocha. ¿Cómo si Riquelme lo hubiera adiestrado? ¿O será que... ¿Y si lo llama, Román? Oceania no solo metió una selección al antimundial, sino que hasta los octavos de final, mientras China, Macedonia del Norte y Suecia lucharán a muerte en la última jornada. Un minuto de silencio por el doctor Congo, que ha fallecido. El show de los eliminados pudo obtener imágenes exclusivas del partido entre Rusia y Panamá. Sí, Rusia está jugando el antimundial real y su himno retumba en el estadio. Los apestados por el mundo vencieron 2-0 a los centroamericanos con doblete de Mostoboy al 2-21, para ponerse con dos victorias y clasificar a los octavos de final. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En tu cara, piparruta! Putin FC dentro, República Checa casi dentro, a menos de que sufra una desgracia en la última jornada y Panamá saque el poder centroamericano. Pues sí, Humberto, parece que nos iremos con otro 0-0 de los parceros en este antimundial, aunque ahora contra Italia, ¿eh? El partido está por terminar y nadie hace nada. Humberto, ¿estás ahí? Humberto, ¿sigues vivo? ¿Estás ahí? ¡Ojo, ojo, ojo! Porque la perdió en la salida Italia, borré, robó el esferico, la toca para Luchito Díaz, 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 Luchito para Duván Zapata. ¡Gol de Colombia! ¡Gol, gol, 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 gol! Duván Zapata despierta a Colombia y a todo el estadio con un zapatazo tremendo desde el borde del área y le dedica este gol a Brandon de palabra de gol. Mientras esperamos la respuesta de Brandon llorando, ojito a cómo se puso el grupo, porque por más que el orco portero irlandés atajaba todo lo de los argelinos, no pudo evitar el gol al 80 de Bonnetha, que les dio la victoria importantísima a los africanos. Porque esto es África. Colombia y Argelia lideran el grupo con cuatro puntos y esperando hacer el pacto kosovar para clasificar los dos y dejar en knockout a Italia e Irlanda en la última jornada. ¿Se atreverán los parceros? Se cierra la jornada en el grupo H desde el Padil Bokri Stadium con el Noruega contra Bolivia, donde hay muchísimo en juego. Básicamente, la vida boliviana en Kosovo 2022. Sin duda alguna, Humberto es matar o morir para Bolivia después de que Nigeria venciera por la mínima diferencia. Irak con otro gol agónico en esta jornada llena de éxtasis final. Si no ganan hoy, se pueden ir despidiendo del Antimundial. Bolivia con una posición larga en este inicio de partido. Sale a recibir el balón. La pica al área. Mano a mano con el portero. ¡No lo hago! ¡Poste! No quiero ser ave de mal agüero, pero esa no la hubiera fallado Martins. No sé por qué el director técnico lo dejó en la banca. Odegaard controla el medio campo. Se da la media vuelta. ¡Uf! Tremendo pase que le puso a Haaland. Mano a mano contra Lampe. Erling, Erling, Erling. ¡Gol! ¡El mejor nueve del mundo! Erling, Braut, Haaland dice presente en el Antimundial y cierra el orto de sus haters. ¡Apareció la bestia noruega! ¡Sin palabras, Humberto! ¡Ahí, justo ahí es imparable Haaland! Bolivia se equivocó y lo pagó bastante caro. El mejor nueve del mundo echado a Bolivia. El asmento boliviano quedará por aquel balón en el poste. Adiós a la jornada 2 del Antimundial Kosovo 2022 con cuatro selecciones ya en octavos de final. Schaffer como la gran estrella. Sudamérica reviviendo lentamente. Haaland apareciendo y con el ánimo de ver esos 3.000 likes en este video para regresar con el cerrojazo de esta épica fase de grupos. Confío en ustedes. Sé que no me van a fallar, perros.